Báilenlo, báilenlo, ya está aquí, la cumbia del valero la trajimos para ti Báilenlo, báilenlo, es para ti, la cumbia del valero, ya si miro, si Báilenlo, báilenlo, ya está aquí, la cumbia del valero la trajimos para ti Báilenlo, báilenlo, es para ti, la cumbia del valero, tu casi miro, si La cumbia del valero está hecha pa' gozar, estos sentidos tú la puedes disfrutar Todos tus movimientos tienen sensualidad, usando la cabeza y la creatividad Báilenlo, báilenlo, ya está aquí, la cumbia del valero, la trajimos para ti Báilenlo, báilenlo, es para ti, la cumbia del valero, tu casi miro, si Los chicos a las chicas, se empiezan a pegar, con mucha picardía, sin perder el compás Papá, 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 se menean, y alguien pegando, es como una batidora, que salen sin parar Báilenlo, báilenlo, ya está aquí, la cumbia del valero la trajimos para ti Báilenlo, báilenlo, es para ti, la cumbia del valero, tu casi miro, si Báilenlo, báilenlo, ya está aquí, la cumbia del valero, la trajimos para ti Báilenlo, báilenlo, es para ti, la cumbia del valero, tu casi miro, si Tamprucho, tampirucho, al ritmo de perreo, esto no es otra cosa más que cumbia que abatón Báilenlo, tampirucho, se baila pegadito, agarra su pareja, no te quede sentadito Se baila con sandalias, con botas o con tenis, si puedes descalzo, o como lo prefieras Si quieres con supero, o prefieres con cachucha, el baile del valero, báilenlo en la lucha Báilenlo, báilenlo, es para ti, la cumbia del valero, tu casi miro, si Báilenlo, báilenlo, es para ti, la cumbia del valero, tu casi miro, si